Una hora con treinta Hablando de amores La llamada fue Todo está perfecto Y al lugar tenemos Después de las seis Al fin Mañana ya voy a verte Tanto que soñé tenerte Y para mí una eternidad El tiempo fue Pero esperé Por ti Aunque no fuera mañana Con solo saber que sientes Lo mismo que yo por ti Te esperaré Cuando tú puedas Después de las seis ¡Qué maquinaria compadre! Al fin Mañana ya voy a verte Tanto que soñé tenerte Y para mí una eternidad El tiempo fue Pero esperé Pero esperé Por ti Aunque no fuera mañana Con solo saber que sientes Lo mismo que yo por ti Te esperaré Cuando tú puedas Después de las seis Después de las seis ¡Suscríbete! 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 Gracias.